bueno 11 de la mañana un minuto en el territorio de la república argentina bueno ustedes saben que se está jugando el campeonato apertura de el fútbol de la liga del oeste donde están participando 10 equipos en tercera y en primera división donde se han jugado exactamente cuatro fechas la cuarta se jugó este domingo 14 de abril la tercera el domingo 7 de abril la segunda el domingo 31 de marzo y la primera fue el domingo 24 de marzo bueno como es habitual todos los años en la liga de fútbol del oeste se realiza la asamblea anual donde se deja estipulado el reglamento anual y dentro del reglamento anual por supuesto las diferentes consideraciones de cómo van a ser los campeonatos en qué forma se van a disputar cómo van a ser precisamente la conformación del tribunal de pena qué va a suceder con la amnistía la amnistía se da todos los años y tiene que ver con aquellos que aquellos jugadores que arrastran fechas de suspensión por ejemplo ricardo nobo juega la última fecha del torneo de la liguilla 2018 y lo echan con doble amarilla por ejemplo lógicamente tiene una fecha de suspensión pero no la puede cumplir porque el campeonato se termina que pasa arrastra la fecha de suspensión para el próximo año por ejemplo diego zarria patada descalificadora roja directa en la última fecha de la liguilla diego zarria dos fechas de suspensión no la puede cumplir porque se termina la arrastra para el próximo año por ejemplo partido afuera claro fulano de tal tres o cuatro fechas de suspensión la arrastra para el próximo año porque se termina el campeonato se termina la participación de su equipo y no la puede cumplir ese año qué pasa la amnistía dada por la asamblea general ordinaria de este año de la liga como el año anterior como el año 2017 como el 2016 es para jugadores suspendidos y sancionados con penas pendientes de hasta dos partidos de hasta dos partidos ya los que tienen más de dos fechas no entran en la amnistía no es que los que tienen tres van a tener dos fechas menos y tienen que cumplir una sola no no entran directamente o los que tienen cuatro le bajan dos fechas y quedan cuando no no entran en la amnistía tienen que cumplir las tres fechas dice la liga que esto no incluye a jugadores o miembros del personal técnico suspendido por tiempo ya sea por cuatro meses seis meses o por agresión o intento de agresión al árbitro bueno por qué toda esta introducción por qué charlar todo esto porque vamos a saludar a través de la línea telefónica a un viejo conocido a un gran amigo como es René Vicente desde la localidad de Carlos Tejedor ¿René cómo te va? Buen día ¿Lo tenemos a René? ¿Sí? ¿René cómo te va? Buen día ¿Cómo andás René? Buen día, buen día. ¿Me escuchás bien? Buen día. Sí, sí, te escucho Ricardo Bueno, yo contaba todo lo que tiene que ver con la amnistía que se da año a año en la liga y esta introducción tiene que ver con algo que me contabas hace un rato y con algo que quieren denunciar ustedes que ha venido ocurriendo en estas primeras fechas del Campeonato Apertura de la Liga de Fútbol del Oeste que es la mala inclusión de un jugador por parte de un equipo Sí, mirá, esto lo hablo a título personal René Vicente teníamos un partido con Sociedad de Estrellas Robos el domingo anterior no este el anterior yo sabía que Coria estuvo suspendido el año pasado con seis partidos en la cual le cumplió tres el año pasado y le quedaban tres para este año y yo interpreto que la amnistía dice la Asamblea General Ordinaria de la Liga declara la amnistía para jugadores sancionados con penas pendientes de hasta dos partidos cuando dice pendientes de hasta dos partidos significa que el que tenía uno o dos el año anterior se le borra lo que no se le borra si tenía más de dos partidos o sea cuatro, cinco, tres, diez es lo mismo que interpreto yo y lo mismo que interpreta toda la gente René, esto nosotros, yo cuando no tengo nada contra Leo Coria para nada, al contrario lo conozco y de buen tipo el domingo anterior cuando jugaron social de González Morán en el Sport también jugó yo se lo comuniqué a la gente de Gorracuero a los dirigentes cómo era la situación de acuerdo a lo que yo pensaba que bueno, hay que poner una plata importante para hacer la protesta teníamos cinco días bueno, el club se reunió y no decidió hacer la protesta porque hay que poner 22.500 pesos que es lo que dice el reglamento de transgresión y penas del Consejo Federal el valor de 150 entradas si ganás la protesta te la devuelven y si no la perdés claro yo más que nada más allá de los tres puntos que seguro que le viene barro a cualquier club me interesa que se sepa pero más que nada para el mejoramiento de todo principalmente de la liga en la cual yo la defiendo mucho porque gracias a la liga del oeste a mí me conocen y pude jugar al fútbol y estar donde estoy gracias a la liga del oeste se lo voy a agradecer eternamente pero bueno hay cosas que me parece que tenemos que mejorar y esto es una de las cosas en la segunda fecha ellos toman de acuerdo a mi información toman que se les descuenta dos partidos entonces con uno que cumple en este año está cumplida la sanción para mí no o sea Coria no jugó contra Barrio Norte en la primera fecha por ejemplo exactamente después jugó contra Social de Gonzalo Moreno y jugó contra Gorra de Cuero y este domingo por supuesto jugó y estaba bien para mí bien orientado porque está de la cuarta fecha claro esto yo lo lo averigüe en otras ligas en la cual tengo gente conocida le pedí que leyeran lo que decía la amistía y y concuerdan conmigo en el que hasta dos fechas pendientes inclusive lo se lo hice leer a dos abogados aquí del tejedor y también sin comentarle nada como era el tema claro y también estaban de acuerdo no no dice eso es hasta dos fechas una o dos va la amistía si es más de dos pendientes no hay amistía que vaya pero bueno esto fue así yo no lo hice en ese momento porque tampoco quiero perjudicar al club para nada por eso lo hablo a título personal esto la amistía es la misma como decirlo el 2017 que tengo el boletín en mis manos decía lo mismo y el 2017 que tengo el boletín en mis manos decía lo mismo que dice en la amistía del 2019 René y es la misma del 2016 del 2015 2014 y hace años tengo eso lo del 2016 lo debo tener seguro archivado porque guardo algunos boletines principalmente lo que es asamblea y pase y eso lo guardo pero bueno esto fue así este seguro que ellos han averiguado y por supuesto le habrán dicho que se le descontaban dos fechas y bueno por eso jugó pero quiero hacer también otra declaración más que en este no tengo dudas en lo que te voy a decir tengo mi duda porque es sobre Nicolás Poncio o sea jugador de social de Gonzalo Moreno ese jugador fue expulsado contra el huracán en el famoso partido del desorden recuerdo exacto seis fechas boletín número 60 del año pasado el de Coria el número 65 Poncio jugó o sea cumplió tres partidos del año pasado los tres de la liguilla volvió a General Pico el pase en General Pico y lo que no sé es si cumplió esa fecha en General Pico a ver Poncio le quedaron tres fechas para este año la primera fecha del año no lo jugó con Fogay Club la segunda fecha Poncio jugó contra el Sport de Tres Agarros la tercera fecha hizo un gol hizo un gol exacto el tercero y la tercera fecha también jugó bueno hizo un gol en la tercera fecha también significaría que si si no cumplió en Pico estaría en la misma situación que Leonardo Corio eso yo no sé si cumplió en Pico inclusive tengo gente conocida en Pico no me pueden asegurar que cumplió o no cumplió o sea estoy hablando con un supuesto pero se puede averiguar en la misma situación que Corio pero se puede averiguar eso la liga del fútbol del oeste puede averiguar esta situación no si se puede averiguar si lo que me extraña a mi que la primera fecha Poncio no la jugó o sea alguien le dijo que podía jugar la segunda y la tercera y ya para adelante todo lógico claro exactamente si era uno de los refuerzos y refuerzos importantes lo ibas a tener en la primera fecha y más frente a Fútbol Club exactamente claro tal cual partido que termina perdiendo social de Gonzalo perdiendo 4 a 3 4 a 3 exactamente eso sí hace 40 años que voy a la liga más de 40 porque cuando fui a jugar atletico que tenía 19 ya iba a la liga después algunas veces no fui hace unos años pero casi siempre pero bueno ten gente muy amiga es para más que nada para ver si hemos cometido algún error tratá de no volverlo a cometer ya está ya fue él ya listo pero bueno tratá de no volverlo a cometer el mismo error exactamente si los clubes hacen alguna presentación ahora René ¿están a tiempo todavía o ya se vencieron los plazos? la protesta es por 5 días según el artículo creo que es 13 o 14 del reglamento inclusive en el antiguo estaba viendo que había una protesta similar por un jugador más incluido en el señor cultural argentino Pico Fútbol mira vos puso 22.500 y ganó la protesta y le dieron los 3 puntos y los 22.500 los tuvo que pagar Pico Fútbol digo es cierto lo que decís vos René para un club como Gorra de Cuero para cualquier club de nuestra liga es importante el desembolso cuando yo le comenté a los dirigentes nos reunimos le dije lo que yo pensaba este le puse bueno el reglamento todo esto pero bueno por supuesto entra la duda si es así si no es así la interpretación famosa yo le interpreto y se lo presenté a dos abogados me dice está muy claro es hasta dos fechas pendientes pero los 3 puntos son 3 puntos René pero estoy mirando la tabla de posiciones y los 3 puntos te dejan peleando el campeonato a Gorra de Cuero puede ser pero bueno vamos allá de eso yo creo que ya está nos tiene que servir a todos si lo que yo digo es así que me demuestran lo contrario claro exactamente yo ya te digo pregunté a dos ligas vecinas a una no tan vecina en la cual tengo amigos este no le comenté la situación sino le leí lo que decía la amistía claro estaban de acuerdo conmigo pero bueno de ahí en más así que bueno y otra cosa que me extraña también por ejemplo González Moreno el domingo vino con documentos los de primera división el referí quería que presentáramos los documentos y yo le dije que no nosotros no íbamos a presentar ningún documento en primera no se presenta documento en tercera sí en primera no se presenta documento le digo que hagan la protesta le digo si ganamos el partido que hagan la protesta y me extraña que González Moreno trajeron todos los documentos los misachos este me 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 nosotros no presentamos documentos inclusive tengo dos cuadras de la cancha de gorra en mi casa y seguir a buscar los boletines inclusive dice en tercera división que hay que presentar el documento en tercera división el original sabés que habíamos hecho nosotros fotocopia de original en colores plastificados que si yo te lo muestro a simple vista es lo mismo el original que el espero no espero no perder un documento porque si pierdo un documento me meten no sé me matan y se complica y se complica tal cual tal cual no debería perder ninguno pero bueno es la responsabilidad de uno también René no habíamos charlado este año y quiero aprovechar porque sos una palabra autorizada para preguntarte por este tema ha sido nada más y nada menos que el técnico multicampeón del club anterior que tuviste de Huracán y hoy Huracán ya no está más en la Liga del Oeste ¿cómo tomaste esta decisión de los dirigentes de cambiarse de Liga por esto que hablábamos hoy por el tema de aquel incidente con social en González Moreno y la multa que se le había aplicado desde la Liga bueno te voy a ser sincero me duele yo dije que iba a hablar dentro de dos o tres meses así que por ahí me vas a tener que aguantar un poquito más para hacer algunas declaraciones más me duele porque he vivido muchas cosas en el huracán y he pasado todas he pasado lo voy a hacer cortito he pasado la del termo con agua caliente a PESAC en Independiente de América tuvimos que jugar cinco minutos y nos perdonaron y no nos descontaron los puntos esto fue una jugada discutiblemente política se dio así hay gente que no opina con mucho ánimo con la Liga de Pemoscó yo conozco yo dirigí tres años la Liga de Pemoscó así que la conozco bien no es fácil yo creo que deportivamente va a andar bien huracán pero no es fácil lo que pasa que bueno el presidente en la Liga de Pemoscó es miembro del Consejo Federal claro este yo uno se siente dolido viste pero bueno cuando vos veas y rastré las páginas de Pueba Jó donde le tocó la zona la zona no es a sorteo sino a dedo se hacen a dedo en Pueba Jó no es como en otro lado que se hace a sorteo le tocó ir tres veces a Bolívar una vez a Orgampilleta son 190 a Rampilleta y 170 más o menos 160 a Bolívar a Monezcazón también con inferiores de equipos de categoría que no las pueden presentar porque allá son fijas o sea año para año ah está bien no son dos años como acá no 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 son y el jugador menor de 18 años no puede jugar dos partidos en el día o sea si juegan en tercera no puede ser suplente de primera si tenés menos de 18 no mirá por eso conozco bien la liga que conozco dirigí tres años dirigí a Curarú que había que lucharla pero bueno más adelante voy a hacer alguna otra declaración por lo que me decís le van a hacer pagar derecho de piso y es muy posible acá se fue siendo el múltiple el múltiple campeón y allá va a pagar derecho de piso si porque bueno Huracán se siente porque es un equipo que lleva siempre gente tanto en inferior como en primera claro este ganador los últimos años mirá esto es como cuando yo he discutido en Tejeron y perdóname que te quite poco tiempo no por favor dale dale cuando viste yo mi simpatía por Atlético no me la va a cambiar nadie la he dicho personalmente siempre públicamente y cuando decían no porque los campeonatos que los referí lo favorecen Atlético y Atlético en 2001 que no sale campeón es cierto tenés razón tenés razón si lo han ayudado lo han ayudado muy mal es así lo que pasa René que los títulos se los llevó Huracán Fútbol Club González Moreno independiente que ganó dos finales mano a mano Atlético 2003 creo 2002 y 2004 2002 y 2004 y de dos años así que bueno lo que pasa René yo no sé si coincidís pero digo para mí los árbitros se equivocan pero son malos para todos si 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 es así uno protesta por ahí no sé si normal llamando pero en el momento uno lo vive azul y por ahí protestan pero bueno a veces han beneficiado y a veces han perjudicado son las reglas de juego exacto exacto René y encontraste el funcionamiento en Gorra porque digo le ganaron el domingo a uno que a priori es uno de los candidatos este año que es social de Gonzalo Moreno si si habíamos mejorado bastante ya contra Sport después nos dio un triunfo y perdimos y el domingo yo creo que encontramos un resultado que podía haber sido un empate tranquilamente ellos tuvieron varias oportunidades es un equipo candidato que ha reforzado bien cumple los 100 años pero bueno encontramos el gol enseguida el segundo tiempo y nos pudimos apuntar jugarle de contra y bueno ellos tuvieron alguna oportunidad y el arquero nuestro estuvo bien los defensores nos llevamos un triunfo muy importante miro vos bueno le ganaron 1 a 0 a social de Gonzalo Moreno le decimos a la gente aquellos que no están al tanto te manda saludos Danielito Gropa ah Daniel si como lo hacen laburar en la zonadería va a tener que aflojarlo nunca laburó no está trabajando fuerte acá damos fe de eso René damos fe de eso bueno René gracias por atendernos por permitirnos gracias a ustedes siempre a disposición para lo que quieran sé que esto va a traer algún nada este en América porque por ahí no se sabía en América o sabían muy pocos bueno a partir de ahora pero bueno aparece un loco como yo con los boletines que siempre los guarda y y va a la liga y bueno pero bueno esto René porque sirve para mejorar sirve para mejorar por eso yo creo que es para mejorar lo que planteo y si estoy equivocado lo voy a aceptar no tengo problema yo estoy convencido que no que estoy en ajusta pero bueno bueno René gracias te mando un abrazo que tengas bueno gracias Ricardo un abrazo ahí a toda la la mesa y a toda la audiencia de de América un saludo muy especial porque saben que yo tengo mi corazón también de América ahí está gracias René abrazo para vos un abrazo chau chau el técnico de gorra de cuero René Vicente pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldati calidad variedad y atención personalizada nos diferencian Panificadora Soldati de Alejandro Daniel Soldati en calle Belgrano acompañan a Master FM acompañan la información